Hace unos años, antes de nada, estoy en Gran Canaria, por si no lo sabíais, bueno, los que seáis de aquí sabéis exactamente la parte de Gran Canaria en la que estoy, saliendo de Las Palmas, la capital, allá al fondo se ve el auditorio Alfredo Krauss, el océano Atlántico y la playa de las canteras, que no la hemos podido ver porque nos la tapaba esa furgoneta. Bueno, estoy aquí porque he venido a dar una conferencia y ya que estaba, bueno, aparte de hacer algunos vídeos, algunos a la contras, y a subir fotos muy bonitas a Instagram, como digo, para que podáis verlas con vuestros propios ojos, pues he conocido a un contrascucha llamado Raúl, ¿como contrascucha qué es? Lo tengo aquí conduciendo Raúl, bueno, Raúl como todos los contrascuchas, pues un tipo muy refinado, un tipo de gustos refinados, le conocí ayer por la noche y una de las cosas de las que me enteré es que es no solo un apasionado del café, sino además un tostador de café, es decir, un tosta café en Canarias, llevo en la maleta café peruano y colombiano tostado en Canarias. La cuestión es que ayer cenando le dije, bueno, Raúl, aquí tenéis café, es el único lugar de España y por extensión de toda Europa en el que se puede cultivar café. No sé si recordarás en una contrahistoria que hice hace muchos años sobre la historia del café, una contrahistoria que por cierto ha tenido mucho éxito. La cuestión es que me dijo, sí, sí, por supuesto, esa contrahistoria la escuché, me gustó mucho y efectivamente se cultiva aquí al lado, en Agaete. Agaete es un valle que hay en la isla de Gran Canaria, en el noroeste de la isla, un valle muy bonito, muy turístico, tiene un puertecito desde el que se puede viajar a pasar a la isla de Tenerife, que está justo enfrente, y tiene un clima privilegiado este valle, una suerte de microclima que permite cultivar algo que no se puede cultivar en ningún lugar de Europa, tener en cuenta que también estamos en una latitud muy baja, estamos creo que en el paralelo 27, una cosa así, ya muy cerca del trópico de Cáncer y por lo tanto aquí las temperaturas son estables todo el año, que es algo que necesita el café. La cuestión es que Raúl, que es de lo bueno, lo mejor, me dijo, pues nada, nada, yo esto te lo resuelvo. Llamó por teléfono y llamó a Andrés, que le tenemos aquí atrás, y le dijo, oye, ¿podemos ir mañana a acercarnos un momento antes de que Fernando dé la conferencia para ver los cafetales de Agaete? Y le dijo, pues está muy lejos, no, 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 aquí en la isla está todo cerca y más Agaete. Así que en estas nos encontramos por esta autopista, que no sé qué número tiene, pero alguno tendrá porque no hay autopista sin número, y dirigido por el norte de la isla de Gran Canaria, dirigiéndonos a Agaete. Bien, Raúl, ¿qué nos vamos a encontrar en Agaete? Aparte de un paisaje privilegiado. El Valle de Agaete es un valle bendecido, por decirlo de alguna manera. Disfruta de un microclima tropical y subtropical, donde se dan variedades de frutas, hortalizas, que solo se dan en esa zona. Tiene la peculiaridad que está orientado hacia el mar, protegido por el macizo tamadaba, y eso hace que provoque que tenga una temperatura estable todo el año en esa zona. Perfecto para el café. Ideal para el café. Bien, como hemos hablado, necesita una temperatura media, entre 19 y 24 grados de temperatura. Que es la temperatura de esta isla, al menos la costa. Efectivamente. Bien, pues más o menos ya lo sabéis, estamos en la autopista. Ahora, conforme lleguemos al Valle de San Pedro, el Valle de Agaete exactamente, pues continuamos porque quiero mostraros los únicos cafetales de España y de Europa que producen además un café, no es que sea bueno, es que es un café exquisito. Ese sí, no os lo voy a poder dar a probar porque todavía no se ha inventado la manera de transmitir el sentido del gusto a través de la televisión. Pero os lo podréis imaginar, y además se puede comprar, no solo en Canarias, que naturalmente, sino también en la península. Estamos ya en Agaete, hacia abajo se va al puerto, se llama Puerto de las Nieves, y de ahí es donde os decía que salían esos barcos, son ferries, hacia la isla de Tenerife, que estaba muy cerquita. ¿Cuánto se tarda en llegar a Tenerife desde aquí, Raúl? En el ferry, una hora y veinte minutos. Una hora y veinte, es decir. No te lo certifica en cuarenta y cinco minutos, pero bueno, en la recombustible, una horita. Bueno, y también que a veces el mar está más picado, ¿no? Pero vamos, en una hora aproximadamente podéis estar en Tenerife desde aquí. Es poco, entre otras cosas, porque están cerca, y el ferry es un ferry de estos rápidos, estos catamaranes. Yo estos de Fred Olsen, lo recordaréis, hace unos años, cruzando de Tenerife a la Gomera, pues se lo pillé, y era un... Bueno, de hecho, el primer vídeo de viajes que hice, si mal no recordáis, de esto hace ya, pues no sé si tres o cuatro años, empezó en un ferry de Fred Olsen. Bueno, pues estamos ya en Agaete, vamos a tirar por aquí, nos está metiendo Raúl. Raúl es canarión, y se conoce la isla, pues como me conozco yo, el Parque del Retiro, más o menos. Es decir, como si la hubiera inventado él, si la hubiera él planificado. Bueno, pues como veis, es un pueblito canario con muchísimo encanto, como todos los pueblos del archipiélago, arquitectura típica, callejuelas, en fin, todo lo bueno de la vida, y más cuando uno abre la puerta del coche y se encuentra a 25, a 26 o a 28 grados. Pero esto está muy lejos, la plantación, el cafetal. No, no, estamos aquí a diez minutitos. Ya subimos, empezamos a subir hacia el valle, que es la plaza principal del pueblo. La plaza principal de Agaete. De Agaete. Agaete está sobre el fondo de un valle. Agaete puerto y Agaete valle. Lo que vale de Agaete, digamos, bueno, el puerto evidentemente es muy valioso, pero el valle tradicionalmente ha sido un lugar de cultivos. Podría que sea un lugar antiguo. Tienen, aparte de café, cultivan también bananas, plátanos y demás, ¿no? Plátanos, papayos, naranjas, casi todos los piñas, casi todos los tupidos tropicales se dan aquí, en el valle de Agaete. Por la bondad del clima. Entonces se forma, como os decía, un microclima y la isla además cae a plomo sobre el mar. Cuando veníamos ahora por la autopista se podía ver las montañas, están las nubes en estos momentos agarradas en lo alto del macizo. Las Canarias son unas islas volcánicas y algunas de ellas no pueden ocultarlo. Otras más, como el caso de Fuerteventura. Pero en el caso de, bueno, te lo dices, por supuesto, pero a Gran Canaria le pasa también. Son algunos abenconos perfectamente. Este que hemos visto, entre Guía y Galdar, el macizo de Tamadaba. Ah, no, la montaña de Guía. La montaña de Guía es un volcán también. Un volcán, un coro volcánico. Que se me ha contado Raúl que los de Guía dicen que es la montaña de Guía y los de Galdar que es la montaña de Galdar. Bueno, pues ya vamos a salir de Agaete para subir hacia el Cafetal, que está no muy lejos porque realmente en Gran Canaria nada está excesivamente lejos, ya que la isla no es muy grande. A ver, no es grande en comparación con otras de las Canarias, pero no es grande si la comparamos, qué sé yo, con Groenlandia o con Gran Bretaña. Así que vamos a seguir por aquí y salimos ya directos al Cafetal. No exageraba lo más mínimo. Observad con vuestros propios ojos el tamaño de estas montañas y cómo caen sobre este valle. Gracias a estas montañas, el macizo de Tamadaba, me decías, ¿no, Raúl? Sí, correcto. Esto es lo que da a este valle el clima privilegiado que tiene, que permite, por un lado, capturar algo de humedad del alisio, lo que ocasiona que se pueda cultivar, y de hecho se puede cultivar tal y como estáis viendo, y también se le puede poner en riego, en tanto que hoy el agua en Canarias es mucho más abundante de lo que fue en el pasado. ¿Eso qué significa? Que le pones agua y sol y buena temperatura todo el año y lo que tienes es esta maravilla, simplemente. Oye, una pregunta, Raúl. El café aquí se cultiva, pero no desde hace demasiado tiempo. No, sí, ese cultivo lo trajeron los ingleses. Los ingleses, pero ¿hace cuánto? El siglo pasado, claro. Sí, sí, sí. Se vieron las condiciones y empezaron a hacer sus primeros cultivos, y después se fue pluralizando entre la población. Aquí todos son minifundios, son pequeños cultivos, lo que hay aquí en la producción es muy escasa, es pequeña. Claro, porque el valle es pequeño también. Y luego es un café caro, es un café de la máxima calidad, aquí se apuesta, ¿no?, por la cantidad. Sí, por sí, en arábica fue el que se introdujo en su momento, es una arábica típica que se llama la variedad, y bueno, claro, lo hace caro su escasez, ¿vale?, pero que también es un café que se trabaja y se cultiva con salarios de Europa, y por lo tanto, pues bueno, su costo hace que sea alto. Evidentemente. Estamos hablando que el kilo puede estar rondando entre 70 y 80 euros al kilo, según la cosecha también. Claro, vamos, que no es un café barato, pero, en fin. Pero organoléticamente tiene unas cualidades especiales, un café muy cítrico, un café muy floral, muy afrutado, que leo a hacer, don Andrés una vez me contó la anécdota que trae un maestro tostador y reconocí un café de galleta, y yo no se lo creía, hasta que un día me trajo a probarlo, y yo, pues, pues, diferente, ¿eh?, la verdad que sí. Bueno, ya sabéis, es caro, pero siempre será mejor gastarse el dinero en café que no gastárselo en whisky, que eso es malísimo, te destroza el hígado, te hace decir tonterías, tener accidentes de tráfico y cosas así. Ya sabéis, si tenéis que elegir entre gastarnos el dinero en una bebida o en otra, no lo dudéis, en café. Pues ya estamos, es la finca de los castaños a la que nos trae Raúl, y allá arriba los podéis ver. Estamos en lo más profundo del Valle de Agaete. Y la verdad es que, si os soy sincero, estoy ilusionadísimo, porque después de haber hablado de este café en aquella contrahistoria, y siempre que se habla de cafés exclusivos, yo siempre digo, bueno, sé que hay café en Canarias, pero nunca lo he podido encontrar. Que me viene por aquí. A ver, aquí tenemos. Ahí está. Bueno, ahora todavía no se ha cosechado. Ahí lo podéis ver. La de que café tal es. Tiene otra cosa buena, Raúl, el tema este, y es que precisamente por el clima de la isla y de esta zona, claro, queda, el café le viene bien la sombra, y aquí hay una sombra natural, que es la de las nubes. Después del mediodía, el macizo de... Bueno, y el macizo, claro. El macizo va a partir de la hora del mediodía, el sol que se va por allá, y le da una sombra natural, que permite que haya un microclima aquí, una estabilidad climática importante. Claro, porque si no tuviese eso, sería más difícil, ya que tendría más sol el café tal. Y eso el café lo notaría. Sobre todo en la variedad arábica, que es un café que es más delicado a la inclemencia climatológica. Bueno, esto veo que lo tienen muy preparado para los turistas. Es decir, que podéis venir. Ahí se emulan procesos después de la recolección, cuando se recolecta el café, empieza el proceso de fermentación, y hay dos formas de hacerlo. Después del proceso de recolección, cuando ya el fruto está maduro, se recolecta grano a grano, en su punto de maduración. Uno a uno, a mano, naturalmente. Entonces, a partir de ahí, el proceso puede ser dos. El proceso natural, que es el desecado, que lo veremos aquí en unos carpetos, que se hace al aire libre, y el café se va deshidratando, bajando la humedad, porque la humedad lo que hace es que prolifieren los hongos, las bacterias, y hace que el producto se pudra. Y después hay un proceso más acelerado, que es el de lavado, que se hace en las grandes plantaciones. Aquí se hace el proceso natural, que es del secado al sol. Y se le va dando la vuelta hasta que seque, hasta que llega un momento en que el café alcanza una humedad del 12%, que es el óptimo, para después pasar el proceso de descarillado, donde se le quita el pergamino, la pulpa que tiene, que rodea la semilla, porque el café realmente, lo que se consume como café, es la semilla de la cereza del café. El hueso. Efectivamente. El hueso. Una vez que esto ya está, se pasa al proceso de secado, pues entonces ya vendrán los procesos posteriores. Que le catestó el tostado. Efectivamente. Ahí es donde entras tú en toda esta jugada. Ah, yo también. Bueno, vamos a hacer ahora la... Aquí tenemos aquí al maestro. Julián. Julián, ¿se llama? Julián. Julián era Julio. Bien, vamos a hacer un recorrido rápido, porque nos tenemos que volver a Las Palmas, que tengo que dar mi conferencia, pero no quería desaprovechar esta oportunidad. Bueno, el lugar, como os decía, lo tienen muy bien preparado para que vengan aquí turistas. Esta isla recibe millones de turistas todos los años y es normal que preparen distintos atractivos y uno de ellos es este mismo. Aquí, por supuesto, se puede, aparte de ver el cafetal, naturalmente, se puede consumir también café de aquí de Agaete y se puede tomar en el lugar. Bueno, podéis ver, este es el comienzo de la plantación. El valle es feraz. Como veis, se cultiva un poco de todo. Ahí tenemos cafetales, ahí abajo, pero los mezclan con otras especies, ya que vegetales, quiero decir. Esperemos que especies animales no haya ninguna. Los cafetos los van poniendo un poco salteados y esto, evidentemente, pues da una producción bajita. Podéis verlos allá arriba. Están subidos encima de la montaña y el macizo del que nos hablaba Raúl es ese de ahí. Como veis, se levanta a cuchillos sobre el valle y hace que cuando el sol se vaya a poner, el macizo sigue por allí, deje el valle en penumbra. Esto, evidentemente, es muy bueno, podríamos pensar, ¿no? Pero les quita el sol, al café le viene muy bien este tipo de cosas. Por eso en algunos lugares del mundo, lugares cafeteros, quiero decir, se colocan otros árboles para que durante el día pues tengan, estén sol y sombra. Eso le viene especialmente bien. Bueno, vamos a... Nos volvemos por aquí para ver unos cafetales y vamos aquí donde está toda la zona de secado esa que he estado contando. Vale, perfecto. Vamos por aquí a ver los cafetales. Aquí están. Aquí podemos acercarnos a ellos. Hay un cafetal. Sí, ya lo he visto. Que tienen todo tipo de frutales. Y se entremezclan para que también aproveche su sombra y el riego también. Sí, porque todo esto, evidentemente, tiene riego. Ahora no es la pena que no es la época de la cosecha. Eso de ahí son aguacates, ¿no? Sí, sí, son aguacates. Bueno, esto, como podéis ver, es el paraíso. Tenemos un aguacatal al lado de un cafetal. Tenemos aguacates y unos señores aguacates, ¿eh? Con el precio que están, oye. Y aquí tenemos café. Aquí puedes ver el tema de la maduración, ¿ves? Sí. Cuando coge este tono así, intenso carmín, ¿vale? Es el punto ideal para... Entonces, la recolección del café no es como la cosecha de cualquier tubérculo, que vas a recoger la papa y ya está. Aquí no. Aquí a lo mejor te puedes pegar un mes para hacer la cosecha completa. Hasta que vaya, la maduración esté en su punto. Claro, en este mismo cafeto tenemos granos en su punto y otros que no lo están. Incluso, mira, hay otros que ya no se cogieron y mira cómo ya están, ya se cortan, ¿ves? Estos se fermentan y se pudren, como cualquier fruta. Claro. Hay que sacarlo de aquí para evitar el efecto de... O sea, que ese de ahí está para ser... Este está ya... Este de aquí, ¿no? Sí, ahora lo veremos allí. Seguramente en los secaderos tiene que haber café. Bueno, pues aquí tenéis un cafeto con granos en distinto punto. Bueno, el café que os tomáis por la mañana, ese café tan agradecido cuando uno tiene que levantarse, empieza aquí. Empieza en un árbol como este. Ya sea en la caete o en otro lado. Ahora veremos otro que está en grima terminada. Se coloca aquí. A ver, una vez recolectado, ¿no? Se pone aquí. Para que empiece el proceso de secado. Y se le va dando la vuelta. Se tapa para que si llueve no le quede la lluvia. Y se vaya secando. Se vaya secando. Hasta que llegue a un punto de secado. Ahí lo tenemos. A ver, necesito... Sí, esto sale de presa. Este café se está secando. Puede ser algún resto. Que lo podéis ver. Cuando ya se seca, que llega a un... El óptimo es un 12% de humedad, pues se descascarilla, que es la piel esta que tiene alrededor del grano, que es lo que se llama pergamino. Y ahí está. Ahí tenéis el grano de café. Esta forma es la característica de una arábica, que es una forma así en forma de S. Es característico del grano de la variedad arábica. Y luego, después de esto, una vez que se despulpa, se mantiene secado hasta que llegue el último grado. Y después se hace la criba. La criba es importante, porque al final, en el momento de... Para tener una unificación de tueste, que todos tengan el mismo grado de humedad y que tengan el mismo tamaño, influye para que el tueste sea homogéneo. Entonces se criba en distintos tamaños y se va separando. Claro, o sea que aquí hay una trabajera, Raúl. Una trabajera completa. Cuando toméis el café, pensad toda la cantidad de trabajo que hay detrás. Y que, como veis, es un trabajo muy manual. Cuando ves esto, valoras realmente una tasa de café. Efectivamente. A valoras realmente. Porque... Bueno, esto es una... Están recién nuevos. Esto es un café tal muy pequeño. Tengo una buena noticia. Hay café. Hay café. Te vas a llevar... No, no, por supuesto. Bueno, eso... Vamos, pago lo que haga falta para llevarme un café de agaete. Un café de agaete también. Naranja. Sí, 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 sí. Bueno, lo he dicho. Lo he dicho. El paraíso. Frutas tropicales. ¿Qué más se puede pedir? Café. Ahí tienen mangos. Mangos. Bueno. Caray con la finca los castaños. Al fin. Al final, la planta se muestra del riego de todo. Claro. Ahí tenéis los mangos. Unos señores mangos, ¿eh? En fin. No sé si estarán listos para ser cosechados o no. Una pregunta, Raúl. ¿Tú de mangos también sabes? ¿Y de todos estos cultivos? ¿O solo de café? No, yo... Hay mangos que me gustan. Ah, pero no sabes si eso está para ser recogido o no. Sí, sí, eso lo venden. Sí, sí. No, eso todavía no. Eso está verde todavía. Ah, vale, vale. Además, ese fruto evoluciona mucho más. Las mangas cogen una magnitud. A lo mejor que son mangas, que a lo mejor con dos mangas es un kilo. O sea, que eso va a seguir creciendo. Vale, vale, vale. Le llamamos manga, que es la... La manga es... La granja grande. El mango grande. Ahí está el manguito. Está el mango. Sí. De hilacha. Y está el mango grande, que es en Venezuela. Decíamos el manguito de hilacha y el manguito bocado. Se le quita la concha y se come pelado. Ah, bueno, Venezuela. Él lo dice Raúl porque él nació en Venezuela. Nació en Venezuela. Sí. Él es uno de estos canarios que su padre emigró a Venezuela. Correcto. Pues hace cualquier año emigró tu padre a Venezuela. Era nacional 38. Fue con 17 años. Pues calcula. Por la época de la Segunda Guerra Mundial. Sí. La época de la Segunda Guerra Mundial. Él ya nació allí. ¿Y con qué edad viniste a Canarias? Yo vine con 16 años. Con 16 años. Bueno, pero vamos, él tiene... Ya tengo más vivía. Sin más canario que venezolano. Evidentemente. Aunque es el canario y venezolano muy parecido. Ya lo sabes. La octava isla y demás. Aquí tenemos más cultivos tropicales. Esto, no sé qué son. ¿Naranjas? No. O pomelos o algo así. Son naranjas, sí. Y esto, esto es la típica flor de Pascua. Esto es una mentada. Vale, vale. Tienen una cámara. Puede ser para ellos cuando recolectan la fruta. Está de aquí. Que la guardan aquí. Y la finca la están adecuando ahora mismo. Están haciendo un trabajo importante. Bueno. Un sitio fantástico. Aquí arriba hay unas cadenas de cafetos. Estos son cafetos. Está todo en estas terrazas. Sí, sí. Exactamente. No sé cuántos cafetos tenía. Algo así. Son unos cuantos. Bueno, claro. Pero es un cafetal pequeño. En comparación con lo que puedes encontrar en Honduras o en Guatemala. Efectivamente. Y Antonio, cuando estaba llevando este tema de la cita, hizo unos test introduciendo alguna variedad. Y me sé que al inicio, creo que son las tres que vimos, son una variedad que no es autóctona de aquí, pero él fue haciendo pruebas. Y fue el Geisa. Una variedad de café que se llama el Geisa. Que es una variedad que no es de aquí, pero estaba haciendo sus pinitos de introducción de otro varietal. Bueno. Pues. Ese es típico de aquí. Este es el arábica típico. Bueno, como veis. Estos son ornamentales. Bueno, estos de aquí no. Estos son de cosechar. Aquí tenemos. Este, por ejemplo, está bonito. Mira cómo está. Mira cómo está bastante... ¿Vos a verlo? De frutas. ¿Lo ves? Mira cómo está. Sí, sí. Ahí vamos a ver la fruta. Mira. Un mango que se ha caído ahí. Mira la fruta. Mira la maduración que te decía. Está perfecta aquí. ¿Ves? Sí. Ahí se puede ver bien. Como ves la evolución. ¿Ves? Y aquí ya está. Sí, sí, sí. Claro, un mismo cafeto se cosecha varias veces hasta que está cada grano. Hasta que cada grano se quita y se pone. Se forma la gente en ese arte de cogerlo en su punto de maduración. Bueno. Creo que tiene dos floraciones al año, si no me equivoco. El café. ¿Eh? Sí, sí. Impresionante. Dan dos floraciones al año. Es decir, se cosecha dos veces al año. Tiene dos veces fruto. Un cafeto cuando se planta tarda tres años en llegar a su momento óptimo de empezar a dar fruto. Tres años desde que se planta. Y luego ya dos veces al año. Se va podando. Pues son arbustos, no son árboles. Sí, sí. Son arbustos. Pues fíjate. Y ese también está bastante completito. Bueno, este está... Este a lo mejor el mes que viene ya empiezan a coger. Ya está empezando a evolucionarlo, ¿eh? Y no evoluciona parejo porque, bueno, según la del agua, según el crecimiento de la fruta. Bueno, esto es paradisiaco, chicos. Pero paradisiaco. Este acaba de terminar la floración. O está empezando la floración. Mira, está empezando la floración, ¿lo ve? Todavía no se han abierto los capullos. Esto está... Porque, claro, no está tan otro ciclo con respecto a los otros. Claro. Como se plantó posterior. Este viene cargado, ¿eh? Sí, sí. Este viene cargadito. Hay árboles de frutos de árboles robustas que tienen que apalancar las ramas porque es espectacular. La robusta es más productiva, ¿no? Sí, sí, claro. Es una planta porque se defiende mejor de la plaga por su contenido cafeíno. También tiene menos cafeína. Esta tiene menos cafeína. Esta es, claro, esta es arábica. Yo soy más de arábica que de robusta. Sí, sí. El café... No es que la robusta sea mala. A ver si me entendéis. Tiene una mala fama. Pero, es decir, hay cafés robusta que son excepcionales. Se puede... Cafés de... Sin el origen, vamos. Pero yo prefiero la... Prefiero la arábica. Me parece más afrutada. Es más suave. Puedes tomar más cafés al día. Según el nivel de tueste también que tengas. Porque tu estés suave, un 100% arábica, es lo más similar a tomarte un café descafeinado. Porque el contenido de cafeína es muy bajo. Efectivamente. Esto cuando vayáis a comprar, ya sabéis. Siempre, siempre procurar un 100% arábica. Correcto. Si es posible. Si es posible. Vais a encontrarlo por relájera, algo más caro. Pero, de nuevo, estamos en lo que decíamos en el coche. Aquí son naranjos. Lo bueno... Y arriba, otra cadena más de cafés. Sí. Aquí tienen naranjo. Ya lo veo, ya. Y olivo, mira. Bueno, es que hay de todo. Si es que ha plantado aquí hasta unos olivos. Sí, sí. Esta tierra. Caray. Claro, este olivo yo creo que es más decorativo que para dar aceituna, ¿no? Sí, da, sí da. Ah, también da. Sí, aquí hay olivos. En Fuerteventura hay producción de aceite. Se ha conseguido... Pasa que el año pasado la lluvia, este año la lluvia no ha ayudado. Y la producción ha sido malísima, poquísima. Pero el olivo se introdujo aquí, en la zona de Ingenio y Agüímez, por los conquistadores. Cuando se mostraron los ingenios azucaderos, toda esa zona está plagada de olivos. Por vuestros antepasados, los conquistadores. Exactamente, cuando se montaron los ingenios azucaderos en aquellas zonas. Porque los conquistadores de Gran Canaria fueron los antepasados de Raúl. Sí, sí. No, los míos. Los míos, ya sabéis, se quedaron en la península. Sí, sí, absolutamente. Está cual. Sí, sí. Bueno, por la familia de mi madre, Andrés. Los fleitas vienen de Portugal. Los portugueses, los fleitas, y por la parte de Rubio, vienen de Murcia, de esa zona del centro, por ahí, más o menos. Bueno, he hecho mi cuñado, Juan Zamora. Zamora, este viene descendiente de un conquistador. No sé qué rama de... ¿En qué momento llegaría, no? Sí, no, pero él ha estudiado. Tiene su trabajo genealógico estudiado, sí, sí. Bueno, pues vamos a ver si nos tomamos ese café. Después de ver el cafetal, desde aquí se ve magníficamente bien. Lo podéis con el fondo. Bueno, es que en sí, la escena es digna de una película. Qué bonito es, por Dios. Y qué temperatura más buena. Y el contraste de colores, todo. Vamos, una delicia de lugar. La verdad es que merece la pena venir hasta aquí. Y como veis, es bastante fácil porque hay autopista desde Las Palmas de Gran Canaria. Hay que atravesar este pueblito. Y nada, llega uno en coche hasta aquí. Lo que no sube es el tren. Eso no, porque tren no hay. Pero vamos, con un vehículo de alquiler podéis llegar hasta aquí. Y vamos a ver qué tal está el café. Porque después de ver los cafetales, pues lo suyo es deleitarse con su producto. Tienen aquí un secadero. También tienen una tostadora, por lo que he podido ver, Raúl. Tostadora y una disculpadora ahí también. Es decir, que todo el proceso sale de aquí empaquetado. Sí, sí. Y ellos lo secan, lo tuestan y todo. Claro, es una producción pequeñita. Pequeña. Pero te hacen todo el proceso. Todo. Esta es la parte justo que va después de la cosecha, de la recogida propiamente. Cuando se descascarilla. Esta es lo que es el pergamino. Lo que rodea es la semilla. Cuando se separa del grano. Ahí lo tenéis. Todo se puede tocar, no es problema. Lo que se puede tocar, todavía está secándose. Tiene humedad todavía. Tiene humedad, sí. Efectivamente. Se nota húmedo. Se santa. Lo tiene aquí, lo que se queda estable. Y se le va dando vueltas. Y aquí ves la evolución. Lo que te trae aquí. Lo despulpan. Y este es el grano. ¿Ves? De distintos tamaños. Lo que te comentaba de la criba. ¿Vale? Era más grande, más pequeño. Correcto. Y aquí está. Y esto es lo que se tuesta y después se muele. Ahí. Es el grano en verde. El café no. Lo que es el grano en verde. Se queda más bien. Es la que es para desculpar el café. Antes de meterlo aquí. No, no. Eso ya una vez que se seca, se mete ahí y se le quita la cáscara. Ah, vale, vale, vale. El proceso de lavado. Se le quita el cáscara y el café. Se está el grano y se seca. Lo tienen puesto aquí. Tenéis todo esto. No hace falta que esté Raúl. Tenéis aquí toda la explicación. Bien, y tenemos ahí... Bueno, la maquinita está muy bien. Es todo en miniatura, evidentemente. Seguramente, si sois de, no sé, de Colombia o de Guate, sin ir más lejos, pensaréis, bueno, qué cosita más pequeña. Sí, claro. Tened en cuenta que es una producción minúscula. Y hay, por cierto, una Vialetti. Una cafeterita preciosa. Vialetti Folk inventó este tipo de cafetera que hace, por cierto, un café delicioso. Yo soy aficionado a todos los tipos de café, menos al café malo. Ese no. Ese no me gusta. Pero de distintas formas de preparar. Y el café en una Vialetti, si el café es bueno, por ejemplo, de aquí de Agaete, es una delicia sentarte con él, tomarte... Sí, es la ventaja del... La ventaja del arábica, os la comentábamos antes Raúl y yo, es que puedes tomar más café. Y diréis, bueno, ¿y qué necesidad hay de tomar más café a lo largo del día? Pues sí hay necesidad. Se toma uno al levantarse, luego se toma otro a media mañana, otro después de comer, que son los tres que tomo yo. Y a partir de las cuatro o cinco de la tarde me cuesta más tomar café, porque si no, la cafeína no me deja dormir. Aunque sea arábica, no os quiero contar si es robusta, ya no pego ojo. Pero te permite tomarte tres o cuatro cafés a lo largo del día. Y tomar café, yo lo tomo solo, naturalmente, pues es una maravilla. Es una sensación de placer gustativo total. Así que si tomáis arábica, si elegís arábica, os podréis permitir ese placer más veces al día. El arábica lo tenéis, bueno, aquí en Canarias, estos pequeños cultivos del Valle de Agaete, y sobre todo en América. El café que viene de extremo oriente, de lugares como Vietnam, que no es necesariamente un café malo, suele ser robusta por regla general. Pero en los mejores cafés del mundo, a mi juicio, que son los que se dan en el altiplano andino y en Centroamérica, son, su práctica totalidad son arábica. Pero el que podéis encontrar en Guatemala, que es un café que conozco bien, el que podéis encontrar en Honduras, también un café excelente, el de Costa Rica, buenísimo, y los de Colombia, naturalmente. El de Colombia es el rey de los cafés, por su producción, que además es muy grande. El café brasileño. Hay también café en la República Dominicana. Cuando estuve allí en el mes de marzo, una de las cosas que compré fue café, que se cultiva en el interior de la isla. La República Dominicana lo mismo, es un país, es una isla, una república insular, una isla mucho más grande que la de Gran Canaria. También más húmeda, y lo que hacen es que suben arriba. Aquí estamos muy cerquita del mar, como podéis ver. En los países que son más cálidos, porque las Canarias, aunque sea un lugar que está ya en latitudes muy bajas, no es cálido. No es, bueno, caluroso. Aquí es muy raro pasar calor. Están los alisios siempre soplando, y se está en torno a los 20, 25, quizá en verano pueda llegar algo más, a los 30, pero la temperatura suele ser muy agradable. Luego pueden cultivar café aquí abajo. En lugares como el Caribe, o en la propia Colombia, que está ya sobre el Ecuador, tienen que subir a la montaña. Algo parecido sucede en Vietnam. Pero vamos, que si tenéis que elegir, no lo dudéis, miradlo. Que sea, si es Single Origin, mejor que mejor. Es decir, que sepáis de dónde viene el café de esta finca, por ejemplo, de Single Origin. Sabemos que han sido esos mismos granos de café. Los toman, les hacen todo el proceso, que en este caso la finca es completamente autónoma, es decir, que te llevas el paquete. Y si es posible, Single Origin, arábica. Es decir, esto. Ahora, entiendo que es un poco caro. Para la gente que no sea muy, muy aficionada, le puede ocasionar un roto en el presupuesto, o si se va a tomar muchos cafés. Pero hay mezclas, es decir, mezclas de arábica. Eso es muy común, que toman un poquito de Brasil, otro poco de Costa Rica, se mezclan. Tampoco está nada mal. El lujo, el lujo es esto, de una misma finca. Lo podéis encontrar, yo creo que en Calxia, más ahora está muy de moda, en casi cualquier sitio. Podéis encontrar Single Origin de lugares como Honduras, Guatemala, por supuesto, Colombia, Perú, en fin. Llevo yo, que me ha regalado Raúl, dos paquetes, uno de Colombia y otro de Perú. Todavía no los he probado. Cuando llegue a Madrid, los moleré. Los voy a hacer de distintas maneras. Lo voy a preparar en la Vialeti, lo voy a preparar expreso, naturalmente, y lo voy a preparar, voy a hacer también una molienda turca, porque el café turco también me gusta mucho. Así que molerlo muy, 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 muy fino. Pero como veis, el café es el mismo. Es la diferencia del molido que tenga. A mí me consta que va a ser excepcional, porque, bueno, alguien como Raúl, que ama el café, ayer durante la cena estuvimos hablando, no sé, una hora tranquilamente de café, de orígenes, ha viajado por todo el mundo, pues me consta que va a ser un café excepcional. En fin, vamos a continuar con la visita y a ver si nos podemos tomar ese café. Tenemos aquí dos máquinas fundamentales, bueno, tres, tres. Y el molino. Allí tenemos, el molino es la última. Esta de aquí sería la descascarilladora, la cribadora, que es esta de aquí, se puede ver bien, que tiene, pues, un filtro, en el que, un rasero, vamos, para que pasen los distintos calibres. Y después van a sus bandejas y caen por aquí. Aquí hay una tostadora pequeñita y luego tenemos el molinillo, en fin, que es una planta de elaboración de café, pues casi, bueno, una miniatura totalmente. Y lo que sale al final es esto que tenemos aquí. Este es el café. Este es el café, en este caso ya ha salido molido. Lo podéis ver, Valle de Gaete, Árabica Típica, cosecha 2024. Otra cosa, los envasan en estas bolsitas de papel, como veis, es todo muy artesano, es una cantidad pequeña, pero disfrutable al máximo. En este caso son molidos, también lo tienen en grano. Otra cosa, otra cosa que me han contado, es que acaban de plantar. Ahí está, ahí está, está moliendo. Ahí lo veis, vamos a salir. Está moliendo porque está, acabaran de vender un paquete, o Dios sabe qué. Bueno, veis aquí abajo, me lo ha contado este caballero, en este cafetal, en el que estábamos antes, estos están recién plantados, os ha dicho. Y los plantan para aquí, debajo de, estos son los mangos, creo, para que se beneficien de su sombra. Es decir, pues dentro de unos años, no mucho, si tiene agua, y como veis, tiene todo el sistema de riego puesto. Aquí ya la temperatura es constante todo el año, hay sol suficiente, así que crecerá rápido, y se beneficia de la sombra del árbol del mango, que desconozco cómo se llama, pero tendrá un nombre. A mí si me dan elegido entre el mango y el café, me quedo con el café, pero vamos, que los mangos también están muy bien. En Canarias se cultivan un montón de frutos tropicales, o cual tampoco es extraño, porque estamos, pues prácticamente en los trópicos, pero en ciertos valles, que son de clima privilegiado, como este de Gran Canaria, no es el único, hay otro valle muy famoso, el más famoso de las islas, que es la Orotaba, que está en Tenerife, donde también tienen este tipo de cultivos, aunque, eso sí, en la Orotaba, café, por ahora, no hay. Se pone aquí el café con la pulpa, los granos de café, aquí se despulpa, y aquí el grano, y aquí se clasifica por tamaño, es la cribadora, entonces, desde el grano más grande al grano más pequeño, eso influye en la uniformidad del tueste, que esté en los granos más o menos medio tamaño, para que, según el tamaño, habrá más cantidad de humedad o menos cantidad de humedad, entonces, el tueste, hay tres tipos de tueste, el tueste bajo, o suave, el tueste medio, y el tueste alto. En el tueste suave, se afloran los sabores básicos del café, el sabor a fruta, el sabor a flor, es un café muy suave, de parada muy suave, cuando vamos al tueste medio, que es un poquito más de tiempo, es un poquito más oscuro el tueste, empiezan a desaparecer esos sabores suaves, y aparecen sabores de cuerpo, de más fortaleza del café, y el tueste fuerte, es donde ya los otros se minimizan, y lo que tienes es el amargor, la fortaleza, y luego tenemos una aberración cafetera, que es el torrefacto, el torrefacto, que es el café de la posguerra, el que os hablé en cierta ocasión. En una finca como esta, no verás nada de eso. No, por supuesto, el café torrefacto, en serio os lo digo, evitadlo, es esencialmente café con azúcar. Efectivamente, esto está loco con azúcar, y al final ahí, todas las imperfecciones se unifican, todo sabe exactamente igual, y ahí es donde viene el mito, de que sea amargo, oscuro, y caliente, este tema, el café tiene mucha más evolución. El café o torrefacto, es una cosa inventada en España, en la posguerra, porque el café era muy caro, y bueno, pues había que aumentar el peso, ¿cómo se aumentó? Torrefactándolo con azúcar, y hace que sea un café, que deja mucho que desear. Yo procuro evitarlo, y además, en muchos sitios que te lo dan, en algunos sitios, según lo pruebas, dices, aquí se queda, de aquí no voy a pasar, lo pagas entero, pero no sigues bebiéndolo, es más, procurad ir a sitios donde el café que ponga es bueno, y así os lo aseguráis. Bueno, ¿nos tomamos ese café o no? Sí, sí, más allá que ya no lo están preparando. Correcto. Veíamos antes café molido, y esta es la variedad que tienen de café en grano. Lo hemos puesto al lado, lo he puesto al lado de dos mangos, que nos hemos encontrado caídos por el camino, mirad, estos están ya listos para ser comidos. Bueno, un lugar en el que uno se encuentra mangos por el suelo, pues os podéis imaginar, qué maravilla de lugares que lo tenéis, podéis obtenerlo, en el caso de que no vengáis a esta Gran Canaria, lo podéis obtener en esta dirección web, coffee of Canary Islands, o Canary Island, no sin ese, canaryisland.com Aquí está, una vez abierto, conservar en un recipiente hermético, preferentemente en el frigorífico, fincaloscastaños.es, es decir, que podéis solicitarlo por ahí, son paquetitos pequeños, yo siempre procuro comprar el café en grano, porque, bueno, le doy distintas moliendas, y aparte el café recién molido, pues, se agradece mucho, no es lo mismo que te lo den molido aquí, que le dan un molido, digamos, más estándar, a que tú tengas tu propia molienda, ya como os he dicho antes, no es lo mismo hacer la molienda para el café turco, que hacerlo para el café expreso, así que en función del café que queráis tomar, es mejor tener que la última, la última parte del proceso del café, lo suyo es que sea en casa, un molinillo cuesta, no sé, 15 o 20 euros, es uno pequeñito para doméstico, no es ese que hemos visto allí, que es un molinillo profesional, y, digamos, que no es un electrodoméstico caro, todo lo contrario, yo tengo uno pequeñito, de la marca Bosch, creo, lo tengo metido en el armario, cuando quiero hacer moler, pues lo saco, de hecho, no, lo que hago es muelo, y me dura todo el día, ya muelo para tres cafés, me lo dejo ahí, ya pues voy sirviéndome, para no tener que moler tres veces, es decir, soy purista, pero tampoco está ese extremo, de moler cada vez que voy a tomarlo, si es dentro del mismo día, pero bueno, que este va a caer en mi molinillo, pues tan pronto como llega a Madrid, porque aunque tengo esos de Perú y de Colombia, me apetece mucho probar este café de Agaete, de la finca Los Castaños, como veis lo ponen en inglés, en alemán y en español, lo que significa, que tienen aquí una clientela internacional, y no es para menos, voy a ver si pruebo el café, y estoy convencido que va, es estas veces que dices, sé que va a ser bueno, que no, va a ser una, porque lo quiero probar, pero que va a ser una, el resultado lo conozco de antemano, porque en un lugar así, esto ahora que está tan de moda, lo de la agricultura orgánica, y tal, esto es pura agricultura orgánica, pura artesanía agrícola, a cambio, evidentemente hay que pagarlo, no lo olvidéis, nos lo comentaba antes Raúl, que una de las razones por las cuales, el café canario es más caro, es porque la producción es pequeña, y también porque, bueno, la gente que trabaja recogiendo el café, pues cobra salarios europeos, y lógicamente, pues son más caros de lo que, se paga más a los empleados aquí, de lo que se puede pagar en Honduras, eso se puede pagar en Colombia, y esa es la razón, tú incorporas al final un montón de costes más, que tiene nada más que incorporar el coste del agua, como veis, y el agua no abunda aquí, os lo aseguro, no hay más que ver las montañas, y eso hace que sea un poquito más caro, a cambio, pues se disfruta de un café excepcional, cultivado en un lugar realmente peculiar, como son las Islas Canarias, Gran Canaria concretamente, y que todavía no lo he probado, este de la finca Los Castaños, pero, ya os digo, estoy convencido que va a ser excepcional, voy a ver si me aplico uno, ahí tenemos a Raúl, que va a servirnos, con esta Violetti, un cafetito, ay, que cosa más rica, con una galletita, en estas tacitas, como veis, sin azúcar y sin nada, a ver, no es anatema ponerle azúcar al café, al contrario, pero, si el café es excepcional, como es el caso, es mejor tomárselos en azúcar, así uno, valora y sabe distinguir, pues hasta los últimos detalles, del café, en este caso, nos lo estamos tomando en la misma finca, lo cual, voy a hacerlo, voy a hacerlo en directo, nunca mejor dicho, vamos a probar, vamos a ver, para que veáis, que esto va a ser, bueno, es que huele desde aquí, delicioso, delicioso solo el, solo al olfato, a vuestra salud, oh, oh, que cosa más rica, y está preparado al, con la Violetti, magnífico, esa cafeterita hace auténticas diabluras, cafetera barata, lo podéis, la tenéis también, por si no queréis encender el gas, las tenéis también con, pues como las, las teteras, las kettle, es decir, que se puede, es eléctrica, lo acendéis, os hace el café, sale por arriba, y deja un café muy rico, bueno chicos, con vuestro permiso, me voy a tomar el café, y disfrutarlo bien, abandonamos ya, hemos tenido que dejar la finca, con todo el dolor de mi corazón, porque es que me tengo que ir a dar una conferencia, lo cual también me apetece, pero es que allá arriba, en este valle, se estaba muy bien, estamos bajando, podéis ver el mar, y enfrente, si no fuese un día, tan nublado, pues se podría ver, la isla de Tenerife, de la misma manera, que desde Tenerife, se puede ver la isla de Gran Canaria, cuando uno va desde la San Cristóbal de la Laguna, hacia Santa Cruz, bueno, como recordaréis, esos vídeos que hice en la Gomera, en su momento, que me llevaba Carlos, de aquí para allá, las carreteras en Canaria son buenas, es una carreterita comarcal, pero están en muy buen estado, pero la orografía de la isla, de las islas, es la que es, y por lo tanto, es como ir en una montaña rusa, bien, pues aquí, en el valle de Agaeten, este valle paradisiaco, que me ha traído ciertos recuerdos gomeros, no os lo, no os voy a engañar, se parece, tiene un aire gomero, está la orografía, las montañas alrededor, los cultivos abajo, desde aquí ya terminamos, y muchísimas gracias Raúl, por, encantadísimo, que ha sido un placer, y conocer a alguien además, que ama tanto el café, lo tuyo es, debes figurar entre los, los diez canarios, que más saben de café, no, pero los hay que más, los hay que más, pero bueno, disfruta uno, hablando de lo que trabaja, y lo que te gusta, claro, eso es importante, eso es importante, porque él también, no solo que le gusta el café, como es mi caso, pero es que él está dentro de la industria, del café, y cuando alguien se dedica a algo, y le gusta ese algo, sabe muchísimo de ese tema, y tenemos detrás a Andrés, que no ha hablado mucho, porque es tímido, pero, pero también nos ha hecho grandes aportes, aunque no sabe tanto, no sabe tanto de café, como, bueno, o si lo sabe, no lo ha hecho ver, de café como lo sabes tú, bueno, pues ha sido un placer, de verdad, para, os lo agradezco a los dos, y también os agradezco los que estéis al otro lado, que ya habéis llegado hasta aquí, bien, llegar hasta el Valle de Agaete, es muy fácil, os lo decía arriba, no tenéis más que venir a las palmas de Gran Canaria, esta es una de las islas mejor comunicadas, valla de España, del mundo, tiene un pedazo de aeropuerto gigantesco, tiene un montón de plazas hoteleras, en fin, pisos turísticos, es una de las ciudades más visitadas, del planeta Tierra, yo creo, y además está muy pensada para el turismo, así que no tenéis más que llegar al aeropuerto, os podéis alojar en infinidad de sitios, hemos visto ahora una casita rural, que estaba allá al fondo del valle, que era una preciosidad, y nada, venir aquí, alquilar un coche y venir hasta aquí, a no ser que tengáis un amigo en Canarias, o en la Gran Canaria que os traigas, si no hay que venir en coche, y la verdad es que el lugar es fantástico, es para echar la mañana, uno se sienta ahí, se pide un café, pasea un poco por los, por el cafetal, y se te ha ido la mañana, se pone a charlar, monta tertulia, y no necesita mucho más, pues estamos ya en el mismo pueblo Agaete, que este lo veíamos antes, que es un pueblo bien bonito, con la arquitectura canaria tradicional, no hay pueblo feo, en estas islas, especialmente la parte antigua, bueno, pues aquí terminamos más, el café magnífico, uy, ese freno, el café magnífico, y vuestra compañía más todavía, ya sabéis, nos vemos en el próximo vídeo de viajes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!